hola hola qué tal a todos bienvenidos a nuestro canal y bueno hoy vamos a tener estos lindos modelos de aretes en crochet muy fáciles de hacer así que bueno te invito para que sigamos este paso a paso y nos dejes tu comentario qué te parecen también después de este modelo vamos a hacer unos caballitos de mar en pies descalzos que nos mandó una suscriptora así que vamos a empezar usamos este hilo artesanal de sello la marca que siempre usamos y bueno un ganchillo de 1.2 a 1.5 hacemos un nudo deslizado de esta forma un nudo mágico lo dejamos un poco suelto y vamos a levantar siete cadenas a continuación 3 4 5 6 7 cadenas para cerrar aquí en el primer punto que hice con un punto deslizado aquí perdón y voy a levantar a continuación tres cadenas y comienzo a hacer puntos altos en este conjunto de cadenas que hicimos iniciales punto alto en lazo punto alto y en total voy a hacer 19 puntos altos con las tres cadenas serían 20 bueno aquí ya hemos finalizado vamos a cerrar a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadena inicial que hicimos de esta secuencia de esta forma muy fácil y vamos a comenzar a hacer nuestro nuestros pétalos o bueno nuestros espirales aquí vamos a pasar en el primer punto con un punto bajo seguimos el siguiente punto con medio punto alto muy fácil en el siguiente punto hacemos dos medios puntos altos uno y dos medios puntos altos en el siguiente punto hacemos un medio punto alto muy bien hacemos un punto alto en el siguiente punto enlazamos y hacemos dos puntos altos en el siguiente punto un punto alto segundo punto alto aquí mismo en este punto enlazamos y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto bueno muy fácil aquí vamos a hacer una enlazada enlazamos una vez y hacemos un doble punto alto con esta sola enlazada paso por un hilo como estoy mostrando paso por dos hilos y paso por los dos hilos hacemos otro punto aquí mismo enlazando una vez paso por un hilo paso por los dos hilos y paso por los dos hilos para hacer un doble punto alto con una sola enlazada y hago en el siguiente también lo mismo pasamos por un hilo pasamos por los dos y terminamos con otro punto aquí perfecto hacemos una lazada y hacemos dos puntos triples aquí pasamos por un hilo pasamos por dos hilos pasamos por un hilo bien y pasamos por dos hilos hacemos otro punto de estos mismos aquí en este mismo punto pasamos por un hilo pasamos por dos hilos pasamos por un hilo y el segundo hilo y hacemos un punto extra de estos mismos que acabamos hacer en el siguiente punto para terminar este primer espiral de esta forma muy fácil vamos ahorita levantar una cadena perfecto y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a hacer puntos bajos si en una sola de las hebras que hacemos en este inicial hacemos solo cogemos una hebra y hacemos nuestro primer punto bajo en esta punta en el siguiente punto pues hacemos un punto bajo y vamos a comenzar a bajar hasta la parte inicial con puntos bajos solo tomando una sola hebra de cada punto que tenemos anterior sí y así vamos a continuar hasta el inicio de éste está de esta primera parte de la espiral miren hasta acá donde iniciamos ok bueno aquí ya hemos terminado y lo que hago vamos a pasar a este punto que tenemos acá miren con un punto bajo para continuar nuestra secuencia vamos a levantar ahorita una cadena perfecto volteamos nuestro tejido y miren acá nos quedaron pues las hebras de un solo lado vamos a entrar en el primero que tenemos aquí con un punto bajo y vamos a repetir la secuencia del espiral que tenemos acá al inicial hacemos medio punto alto en el siguiente punto hacemos dos puntos altos en el siguiente punto que tenemos en esta hebra otro punto alto aquí y fácil hacemos un punto alto en el siguiente punto y hacemos lo que hicimos acá abajo enlazamos una vez y hacemos un punto alto doble aquí en este siguiente punto hacemos dos puntos altos dobles perdón pasamos por un hilo pasamos por los dos hilos y por los dos hilos al final hacemos un segundo punto aquí mismo de esta forma perfecto y hacemos un punto alto doble enlazamos un punto alto doble enlazamos una vez y pasando por un hilo por los dos hilos y por los dos hilos ahora sí seguimos con los hilos y por los dos hilos y por los dos muy fácil aquí mismo hacemos otro punto de estos como lo estoy mostrando y terminamos con otro punto de estos en el siguiente punto para terminar nuestro siguiente espiral muy fácil muy fácil perfecto ahorita vamos a levantar una cadena mire cómo va levantamos una cadena y bueno nos regresamos con los puntos bajos en total pues son 15 puntos bajos primero hacemos el primer punto aquí el contamos en la punta un punto bajo por una sola hebra en el siguiente punto por una sola hebra punto bajo en el siguiente punto hasta completar nuestros 15 puntos que tenemos acá abajo y vamos a ver cómo se va a pasar al inicio en este en esta parte ya después los demás son iguales miren aquí tenemos que pasar a este punto pero primero hacemos un punto bajo extra que serían 16 puntos aquí 16 con este y pasamos ya al siguiente punto bajo que tenemos de la primera bolita que hicimos acá abajo perfecto y vamos a comenzar a repetir todas estas de esta parte hasta completar 6 en total con estas 12 primeras vamos a levantar una cadena y voy a mostrar sólo cómo entro al siguiente punto aquí abajo al siguiente punto miren busco este primero que tenemos aquí al lado más o menos en esta parte aquí como lo muestro hacemos el punto bajo y comenzamos a repetir lo mismo que hicimos acá y hacemos en total hasta llegar al número 6 en el número 6 pues vamos a bajar de los puntos bajos con las dos hebras normales vamos a mostrar esta parte al final vamos a mostrar esta parte al final miren aquí ya tengo los 6 puntos las 6 espirales voy a hacer una cadena y ya vamos a bajar con puntos bajos normales vamos a bajar con puntos bajos normales muy fácil hasta completar los 15 puntos que tenemos acá perfecto y los vamos completando bueno aquí ya llegué a incluso a la intersección vamos a pasar ya los puntos que nos quedan aquí en este círculo inicial un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo 3 y aquí en la intersección hacemos el cuarto punto bajo muy fácil vamos a levantar 3 cadenas a continuación 4 cadenas perdón y volteamos nuestro tejido y vamos a saltar estos 3 puntos que tenemos aquí y en el cuarto pues vamos a cerrar con un punto bajo muy fácil ahora sí vamos a levantar las 3 cadenas aquí 2 3 y pasamos al tercer punto aquí contamos 1 2 3 y en este nos vamos a meter con un punto deslizado insertamos aquí perfecto levantamos una cadena y volteamos nuestro tejido y aquí en estas 4 cadenas que hicimos vamos a comenzar a hacer puntos altos hacemos 4 puntos altos iniciales enlazamos punto alto enlazamos el tercer punto alto enlazamos el cuarto punto alto ya con las 3 cadenas serían 5 puntos altos contamos aquí vamos a levantar 4 cadenas y las cerramos con un punto deslizado por los dos hilos laterales que tenemos aquí cerramos el punto deslizado y rematamos con los 5 puntos altos el espejo aquí en este mismo conjunto de cadenas segundo punto alto en el tercer punto alto cuarto punto alto y el último punto alto y vamos a amarrarnos aquí en este tercer punto miren aquí lo medimos y en este tercer punto hacemos un punto deslizado para sujetar esta parte muy fácil miren ya aquí vamos a rematar nuestro tejido hacemos otro punto por acá en esta parte bueno aquí lo voy a hacer para asegurar nuestro tejido soltamos nuestro hilo y vamos a cortarlo y simplemente pues esta parte de ocultar los hilos no la mostramos acá en el hilo central simplemente lo ajustamos un poco y ocultamos el hilo y vamos a ver como colocamos el ganchito simplemente es un arito pequeño así como este si lo ven a petición de un usuario de una suscriptora que nos escribió que no tenía idea a veces cómo colocarlo simplemente hicimos esta puntita para colocar nuestro ganchito y miren hay diferentes tipos y simplemente es ajustarlo aquí rápidamente y ya nos queda de esta forma ahorita miramos el resultado final miren cómo nos quedó muy bonito y si te gustaron no olvides dejarnos un like compartirlo en tus redes sociales con tus amigos en facebook en whatsapp en todas partes y bueno déjanos tu comentario que te parecieron estos modelos recuerda que a continuación en el siguiente tutorial vamos a hacer unos caballitos de mar en pies descalzos nos vemos en una próxima oportunidad chao pues